A ver Y sigo siendo azul Va Me lo aviento No manches me voy a cuidar Andale que porterazo Papá Oh ya metieron Ah no casi Vientos vientos Ay casi meten una Yo me quedo aquí papás Denle 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 A ver si es cierto Ay dios Ay dios Ay dioses Ay dioses Ay dioses Perdón A la madre A la madre Voy a ir agarrando A mi idiota A la madre Mira A la Cuarenta A una escala Un buen de tiempo No manches Va 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 Deja de tenerme Ya ganamos Ya ganamos Ya no tienen Ya no tienen Ya no tienen Como hacer nada Esos hombres Oh Ya tenemos dos Ya tenemos dos Ya tenemos tres No manches Ya Ya École École papá Cuanto vamos aquí Vamos 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 Si puedo Si puedo No manches No manches Perdí Ok, ok Y aquí tengo otro espacio Para mí Y aquí ya puedo perder Ya perdí esto 6 Adiós, 7 ¡Aaah! ¡Quedé! ¡Quedé! ¿Winner? ¿Fui el último en quedar? ¡Ya gané! ¡Aaah! Chicos, acabo de ganar en Fall Guys Papá Papá Papá, acabo de ganar en Fall Guys En directo y lo acabo de grabar ¡Aaah! 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 Vamos a compartirlo en Twitter En todos lados, papá En todos lados ¡Aaah! ¡Aaah! Tienesote